Y cuando ya era confirmado que la respuesta era negativa, yo ya le había dicho a la canciller, en caso de que la respuesta sea negativa, primero yo no insistiría más, porque ya en mi rol de ministra del interior no puedo seguir insistiendo. Y a partir de ese momento será otra la persona que esté vinculada para conocimientos y te parece pertinente en lo que haga relación a temas diplomáticos. Y también hablé con el señor presidente de la República y le dije, excusenme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. No puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio Interior un profesional ecuatoriano. Y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. Gracias. 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 Gracias.